Muy, muy buenas, picubis y bienvenidas un día más Hoy ya estamos en Tribalmanías y nuevo vídeo, nueva sección de la que comenzamos Hace ya una semanita por ahí que dijimos que íbamos a probar los mazos del top 1 Nos gustó bastante la idea, así que bueno, como sabéis que yo con Tribalmanías Igual que Chavos Battle League, me gusta hacer vídeos diferentes Probamos los mazos de uno, jugamos con otros mazos diferentes Bueno, hacer cositas para que os entretengáis, pasemos un buen rato Veamos mazos que quizás os puedan servir a vosotros Y bueno, como siempre, aprendemos cosas, nos divertimos, nos entretenemos un ratito Que al fin y al cabo yo creo que es lo importante, ¿vale? Que paséis un ratito con nosotros Como siempre compañeros, y antes de empezar sabéis que os lo agradezco un montón Dos cosas, ¿vale? Tenemos un mega sorteo activo por el canal Un mega sorteo que cuando lleguemos a los 15.000 subs lo celebraremos De más de, con 15 ganadores, creo que son, no sé si son 12.000 gemas de premio Una barbaridad Repartiremos una tarjetita a cada uno de los ganadores Luego serán logos, bueno Hay 15 ganadores en verdad Lo tenéis todo por Twitter, ¿vale? Ese mega sorteo Y los requisitos son sencillos Seguidme en YouTube, ¿vale? Seguidme en Twitter y a la cuenta de nuestro canal en Twitter Lo vais a tener todo en la descripción Y todo, todo, todo lo vais a tener en el enlace Todo bien, haremos un vídeo también explicándolo Pero bueno, os lo cuento rápidamente Seguidme en YouTube Seguidme en Twitter Seguidme en Twitter, ¿vale? Retuitear el link que veis en la descripción Lo retuiteáis Y lo compartís con dos personas, ¿vale? Si son más, más, ¿vale? Así que es eso Y dar muchas gracias a todos Porque ese mega sorteito en cuanto lleguemos Lo celebraremos Haremos un directo Y solteremos todo en directo Así que, dicho eso Pasados por ahí Y como ya sabéis Ya que tenéis sorteito Os suscribís y lo compartís con todos vosotros amigos Venga, eh Hoy tenemos algo interesante Tenemos el cofre del clan Que lo tenemos terminado por ahí Para poder abrirlo, ¿vale? Eh, tenemos el lag como siempre El lag para poder donar, ¿vale? Que para donar una carta Tengo que estar ahí ¡Ah! Ya está Bueno, eh Ya, fuera la tontería Eh, eh, sí Es horrible, tío Y a veces el lag que tiene este juego Es que es incomprensible Pero es que el lag es que es horrible Eh, bueno Vamos a abrir Vamos a hacer una cosa Vamos a probar el mazo del top número uno Vale, ahora no está Kuwaiti Está otro Así que nos sirve también para probar Eh, su mazo Vale Si en algún momento hay otro Eh, hay otro diferente De otro mazo lo probamos Si es un mazo diferente Al que hemos utilizado Lo probamos Si vemos que el primero ya lo hemos probado Vamos al del segundo del top del mundo ¿Vale? Así vamos a funcionar Venga, vamos a abrir primero los cofres que tenemos por aquí Eh, vamos a guardarnos un poquito el cofre del clan Vamos a abrir todos estos Estos sí que los abrimos todos de tirón Aquí no sale nada Aquí para qué va a salir Aquí no sale nada Hombre, aquí no sale nada Venga, ahora Ahora digo y me sale No sale nada Venga, continuemos que tenga Que es lo que quiero Bueno, va Eh, no nos enreamos más Nos vamos al primero del mundo ¿Vale? Y vemos que la Su mejor sesión Ha sido el primero del mundo Y la anterior ha terminado el segundo del mundo Así que no está mal Vamos a copiarnos su mazo Eh, nos lo copiamos en el puesto número 2 Y el mazo está formado con esto Lástima que lo tomando Tengo a nivel 7 solo Pero bueno Los demás no las tengo Yo ya veo un fallo en el mazo Pero bueno Yo veo un fallo en el mazo Y sabéis el fallo que veo en el mazo Que no tiene flechas Flechas, espíritus de fuego Eh, supongo que el rival Como tendrá las cartas prácticamente todas al máximo Pues le funcionará De, de lujo Pero yo como no las tengo No, no creo que me funcione Tan, 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 tan Tan bien Eh, bueno Vamos a probarlo Sabéis que esta serie Probamos el mazo del top número 1 Bueno Vosotros por los comentarios Me tenéis que compartir Y me tenéis que comentar Y decir Eh, Rebol Yo creo que ese mazo Es una, una shit Eh, no vale nada Ese mazo Ha quedado en el top 1 Porque es un gemelo Porque solo hace más que meter gemas Y, y no vale nada Está ahí por el nivel de cartas O por el contrario Ostras El mazo es bueno Me ha funcionado Yo creo que el mazo vale un montón Eh, me podéis decir Lo que vosotros creáis Vale, me lo opináis Lo dejáis por los comentarios Y lo vemos A ver si gana El, que el mazo Es porque el tío es un gemelo O porque realmente el mazo funciona Yo lo de mi opinión Vale, es cierto que también quizás No tengo las cartas Como las tienen de nivel Tampoco estoy jugando En sus, en sus copas Tampoco hay tanta diferencia Para el nivel de cartas que hay Pero bueno Eh, lo vemos Vale, a mi me parece Sinceramente de momento Que le falta un hechizo más Eh, lo veremos Lo veremos a finalizar La partida Eh, si Tío, encima Ha pasado el tío ese delante Vaya tío Vaya tío Bueno, el pequita se va Se va a encargar De quitarse eso De en medio Encargadelo Pero no va mal de post Mira, mira Esto, si hay lo que le falta Eso, quizás es un golpe Un golpe Bien, bien, bien Quizás Yo le he cambiado una carta Por unas flechitas Eh, cambiar una simple carta Yo creo Por unas flechas O por Uno, uno Espíritu de fuego Vendría súper bien Porque ya vosotros lo sabéis A ver Tribal Manía Es un juego en que los baches Es una de las cartas fundamentales Una carta más rotas Eh, más cicladas Y demás Pero bueno Tengo pensado hacer un vídeo Dentro de no mucho tiempo Eh, contando para mí Eh, de la experiencia Ahí que ya hemos jugado Desde el principio Cuáles son las cartas Más rotas Más fuertes Eh, dentro del juego Que la gente más utiliza Eh, yo creo que lo traeremos En breve Bueno Eh, aquí es que me estás Me estás regalando Eso, papi Realmente me lo estás regalando ¿Sabéis para qué viene bien? Eh, el El rey blujo este Para los Los corriocitos Oye, pues me hace un momento Que ni que os diga A ver, siento que estamos jugando Con otro nivel 9 A ver, tampoco es que Eh, tenga cartas Tan bajas de nivel Pero de momento No me termina desagradar Yo creo que lo veo Muy fuerte Y Ya os comento Que para mí El cambio que le haría Sería quizás Eh Quitar el otomán O el caballero oscuro Una carta yo De esas quitaría Y Le meteré unas flechas Sinceramente Bajo Me bajo el coste Un poquito del elixir Le meto unas Unas flechitas Y yo creo que lo dejaba así Pero bueno Aún así Fijaros que Estamos destrozando, eh Y prácticamente Nos ha tocado Madre mía Pues Ahora cuando nos toque Alguien un poquito más Ticlado Veremos a ver si se espera Igualmente el gigante Lo tiene a nivel 6 Eh, nada Era un poquito más bajito De lo esperado El rival, eh Bueno Nos llevamos 5 Coronitas Vamos a probar Yo creo que Tres partidas, ¿no? Tres partidas Contra el compi Esa es la jarrita De la victoria Venga ¿No es todo contra el mismo? No, no es el mismo Porque es nivel 10 Vale Vale Nivel 10 1800 dagas Esto es lo que no me gusta En nada en absoluto Y tú dirás ¿Por qué no me gusta En absoluto? Porque A saber el nivel de cartas Que me lleva El picupillo Vale Y... Y... Y luego Y luego Es que es eso, eh Bueno Lo voy a poder defender Más o menos bien Tengo puesto ahí eso Ahí voy a hacer quemar Un poquito de daño El tema que quiero Ser de la contra Sabéis que muchas veces Yo en tribal manía Me mola aguantar un poquito Soy mucho de De quizás Sufrir un poquito de daño Pero para irme A por las tres Tres coronas Y eso que El compañero Le ha metido El dragón infernal Le ha metido El... La furia, eh Bueno Bien La partida La partida no va nada mal Bueno El mazo os digo, eh De momento el mazo Mis primeras impresiones Es que Funciona bastante bien Es un mazo bastante agresivo Para defender No va nada mal Quizás le echen falta Esas flechitas Que os he comentado Vale El rey brujo no va con el pequita El dragón infernal Me gusta mucho para encender El rey está muy bien Quizás Me sobra algo de aquí De ataque Me sobra quizás Algo me sobra, eh A mí me sobra alguna cosita Aquí me voy a meter otra vez Lo toma Va Tírame, tíramelo Tíramelo Ah, no, pues me tira lo otro Pensaba que iba a tirar Bueno Lo despisto un poquito Te despisto un poquito Eh, aquí me podría ir al ataque Con todo Meter otro recolector Y hacer tres Vamos a meter otro recolector Vamos a intentar asegurarnos Las tres Que yo creo que sí Que las podemos hacer Y... Hacemos un ataque Y sobre todo Porque así Debloqueamos el cofre de coronas Vale Pensad que Yo realmente Cuando juego a Tribal Manía Y cuando estoy jugando A Chaos Battle Suelo jugar casi siempre En directo Excepto algún día Bueno Este tío me va a meter La furia Seguro Va, méteme la furia Yo sabía que me la ibas a meter Tú lo sabías Todos lo sabíamos Y estaba con eso Bueno Me va a tumbar la torre Tengo un recolector Eh... Voy a hacerle un push Que vamos a ver Vamos a ver Cómo va a parar eso Vamos a ver Cómo lo vas a parar El problema aquí El problema aquí Es eso Unas flechas Aquí Una descarga Imaginaos lo bien Que vendrían Es que le falta Eso al mazo Le falta un cambio Yo he dicho que al mazo Le falta un cambio Le faltan unas flechas Una descarga Le falta algún hechizo Me gusta la base Y ahora vamos a jugar Una partida Como creo yo Que funcionaría Ahora seguro que jugamos Y perdemos Pero vamos a jugar Una partida Haciendo el cambio Que os he comentado Es que fijaros Le falta yo creo Que algo Algo arriba Me voy a quitar Yo creo que lo toman Lo toman más bien Para poder defender No sé Vamos a hacer un cambio Venga Me vas a meter Me voy a meter El sabuesito O debería Me lo has metido Te voy a meter Yo en Lightning Phoenix La partida es mía La partida es mía Hay que pasar Es algo extremadamente raro Para enganchar La Lightning Phoenix Enganchar Venga pues Dos partidas Otra partida Con el mismo mazo Vamos a probar Algún cambio Que yo le haría Y abrimos los cofres A ver Yo el peca lo veo bien Veo bien el rayo Veo bien el Lightning Phoenix Veo bien el brujo Vale Yo le voy a hacer un cambio Me voy a poner las flechas Por eso Me voy a dejar esto Para defender un poquito Y me voy a dejarlo tomar Aunque está en nivel 7 Si le meto esto Vamos a hacer este cambio Vale Vamos a probarlo así Vamos a ver que tal funciona Ahora seguro que pierdo Vamos a jugar como yo suelo jugar Me quito lo tomar Me meto unos badge Que me van a ir yo creo que bien Y le meto unas flechas Vale Le meto unas flechas Porque a mi las flechas Es una carta que en Tribal María La necesito La necesito Porque hay muchos escorpiones Pensad que aquí no me han gastado Fijaros que estamos jugando Con turismo con más copas También es cierto No me han gastado escorpiones Pero se suele gastar Aunque tenemos el caballerito oscuro Que vendría bien Para quitarlos de en medio Así que yo creo que aquí voy bien Ahora creo que va bien la cosa Quizá el Otoman Vendría bien el mazo Si estuviera a nivel 8 Vale Vamos a meter aquí El caballerito este Vale Distraemos Vale Me voy a quitar eso de en medio Vale La torre le va a pedir Pegarme un poquito a eso No está mal Vale Acá está la bolita de juego Vamos a ir con el PK Vamos a ir con el Add Goal Desde la parte de atrás Vamos a ver que tal funciona A ver si le podemos hacer Daño al rival Un poquito de Tensión Venga Vamos a meter el Lightning Phoenix Ahí al PK Uff Cuanto a nivel 8 Te voy a pusear con todo papi Te voy a pusear Tienes la bola de fuego No creo que tengas rayo Ni bola Nada fuerte Y tira la furia Para defender Está muerto Está muerto El compadre está muerto Venga Le vamos a meter con todo Engancha la torre Madre mía La que la acabamos de hacer Así Este macho Para que lo vea Vamos a ponerlo y todo Para que lo vea Este es el mazo que funciona Fijaros que le hemos destrozado Literalmente Las torres Pero destrozado Impresionante Venga pues Nos llevamos la partida Vamos a jugar otra más Una más Así desbloqueamos el cofre de coronas Y abrimos Así lo dejamos ya desbloqueadito Y está de lujo papi Venga A ver si nos está contra el mismo O nos está contra otro Vale Pero nos está contra otro Si lo comprobamos Venga Suscriptor más Que acaba de venir No se si escucha luego en el directo No se escuchará el sonido de la campanita Pero es alguien que ha venido Así que eso es un síntoma Espérate 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 Me ha activado la torre del rey Si me la ha activado A ver si no me la tumba Me la tumba Me la tumba Me la tumba Porque hace mucho daño Está roto tío Está roto eso Bueno Si me diera tiempo A meter la atlil delante No pases No pases No pases papi No pases No pases No 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 Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Bueno no pasa nada Pero tío Ya estamos Con el juego Es que a veces A veces me dan ganas De destrozar el juego tío Dos veces que he clicado Se termina desclicando El foco y la foco en cartas Tío de verdad macho Es que vaya tela tío Es que vaya tela Quiero ver a ver si hacen Ya la actualización pronto Me está mosqueando En el sentido de que Me están tardando demasiado En hacer una actualización Y eso no es bueno No es bueno No es nada bueno Me lo quito todo en medio Te voy a meter por aquí En Scorpion, Harley Uy le mete No le vas a meter Furia ¿no? No le metas Furia ¿no? Pues nos vamos al foco Vamos al foco Vale pues vamos a sufrir Vamos a sufrir Bueno Me ha pillado un poquito frío Y me ha dado mucho daño Es que la furia en este juego Junto con lo otro Está muy rota Y ahora vuelves a pasar delante Que si Bueno Quizás se queda delante esto El problema es que Como nos mete un cementerio Fijaros lo que pasa Dos veces Hasta tres veces Me toca poner el fucking Lightning Phoenix Para que se ponga En partida Es terrible tío Y cometer un cementerio Estoy muerto Es lo que tiene que hacer Estar en un cementerio Ir a por la torre Si no lo hace Va a perder Y si lo hace Me va a ganar El tío este tonto Pues nada Adiós Hemos sufrido Para ganar Hemos sufrido A veces Os lo digo muy en serio El tema de poner el puntito Es terrible Menos mal que hemos remontado Y hemos podido aguantar Igualmente El rey brujo Cementerio Furia Como no tengas una carta rápida Para poder defender Fijaros que el wifi Falla Cuántos fallos en Tribalmania Bueno Nada Quiero que me pongáis Que mazo os gusta más de los dos Si os gusta el mazo Si pensáis realmente Que es por cartas Bueno Unas puritas Y todo eso tomaréis más Poquito a poco Me va faltando menos Para subirlo a nivel 9 Va faltando menos Intentamos entrar todos los días A por ello Bueno Nos vamos a por lo bueno Nos vamos a preparar Nos vamos a preparar Venga La cortinita del baño Venga Vamos a por ello Venga Quiero legendaria Venga 5 Giambat Calentamientos Venga 5 Giambat 6 chozas de mercenarios ¿Por qué a mí no me toca legendar Estos cofres, tío? 94 cañones Me está mosqueando, eh Una torreta Yo os prometo que la torreta Creo que no la he visto nunca jugar Una vez solo Creo que he jugado yo más con la torreta Que la resta de jugadores No la veo presente nunca, eh 16 calderos 146 Ice Y frit Y Vamos, por favor Dame algo Papi, dame algo Uff Tío De verdad De verdad Han tan malos cofres A mí por qué me dais los cofres tan malos Tío, de verdad Los cofres En fin Bueno, eh Dejamos las tonterías Eh Fijaros Fijaros Mira, 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 mira Yo jugaba un pequeño Jugábamos un juego de la De la play Que se llamaba Este que era de los deportes Vale, que era Era básicamente Empezar a golpear rápidamente Fijaros que cuando golpeas O sea, cuando das Se buguea y todo Se buguea el juego y todo, eh Fijaros lo que estamos tardando Para donar 6 y fritz, eh Fijaros, fijaros Lo que tarda, eh Mira, 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 mira Tribal manía Mirad, mirad, mirad lo que tarda ¿Vale? 20 segundos para donar 6 cartas Incomprensible Eh, arreglar eso ya Por favor Arreglarlo Haced un mantenimiento Tenéis el juego ahí Tenéis a los árabes Que están gastando pasta Eh, meter un poquito De dinero en el juego Anda, hacer una autorización Sacar nuevas cartas Queremos algo nuevo Los jugadores de Tribal manía Creo que tenéis vuestro público Eh, y hay que seguir cuidando Un poquito al público Al público que tenemos Y que cuidarlo, ¿vale? Yo espero ya con mucha ansia Que metan una nueva autorización Y le den cañita a esto Pero bueno, en fin, compañeros Espero que os haya gustado el vídeo Compartidme y lo dicho Si os parece que el mazo Está bien, no está mal Eh, os gusta tal como estaba Os gusta el cambio Que hemos hecho nosotros Nos dejéis por los comentarios Y lo compartimos, ¿vale? Así que nada Eh, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós